Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir Aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si mi amor fue flor de un día Porque causa siempre mía esta cruel preocupación Quiero por Dios que me he copasado Para olvidar mi obstinación Y me la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Sentir que otra a tu lado Cuando pronto la hablará de amor Hermano Yo no puedo rebajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer la rosa muerta de mi juventud Y me abandonó en tu tango gris Quizás a ti te llena igual Que algún adiós sentimental Llora mi alma de fantoche Sola triste y esta noche Noche negra sin estrella Sin la copa trae consuelo Aquí estoy con mis dedos Para hablarlo de una vez Quiero emborrachar al corazón Para después poder brindar Para después poder brindar Los fracasos del amor Nostalgia De escuchar tu risa loca Sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustiado Angustiado De sentirme abandonado Sentir que otra a tu lado Pronto, pronto la hablará de amor Hermano Yo no puedo rebajarme Ni pedirle, ni robarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer la rosa muerta de mi juventud Muerta de mi juventud Desde mi triste soledad Veré caer la rosa muerta de mi juventud Es un orgullo y un placer Tener a mi lado al señor Néstor Marconi La rosa muerta de mi juventud 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 La rosa muerta de mi juventud